Cuando miro pa' atrás se escapan palomas enclaustradas por siglos de historia mensajeras palomas sucias por el tiempo cuando miro se abren candados de tiempo palomas planean sobre el universo palomas prohibidas volando en silencio el agua corre el volcán se agita el sol calienta la luna te abriga 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 palomas que han ido donde no crece ni un muerto marginadas palomas a vivir como cuervos palomas palomas planean sobre el universo palomas prohibidas volando en silencio palomas el agua está triste ahoga su pueblo y un muro que nace el agua se vuelve sobre un cementerio Música Cuando miro pa' atrás entiendo su vuelo Si no has de mirar no es tuyo este suelo Cuando digo pa' atrás es realmente pa' adentro Cuando digo mirar me refiero al respeto Paloma Canelo, riñón de mi pueblo Paloma Morena, guerrera y ancestro Paloma Canelo, riñón de mi pueblo Paloma Canelo, riñón de mi pueblo